Bueno, muy bien, Juan, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. No me digas que sigue el dólar siendo la vedeta. Vos sabés que yo creo que estoy más o menos como Sabela. Venía con todo el equipo preparado para hablar justamente del tema subsidios, esta queja de que hay de que acá el boleto puede ir a 5 pesos con 30, si no nos dan todos los subsidios que pedimos en la Capital Federal, se habla de 4 pesos, un escándalo. Venía con todo el equipo preparado... Se enojó a Echiavi, Juan. Se enojó a Echiavi, Juan. Pero decía, venía con todo el equipo preparado, todo el pizarrón, todo, para hablar de los subsidios, pero la verdad que estoy obligado a cambiar el tema. Es como decís vos, sigue el dólar. Sigue el dólar. ¿Por qué razón? Porque justo antes de ingresar al estudio me comenta un amigo que algunas entidades profesionales, o sea, ya no es solamente un particular o una empresa, cuando se vence su plazo fijo en dólares, o directamente han decidido retirar los depósitos en dólares que tenían en caja de ahorro y en cuenta corriente. Esto, o sea, como ves, el lagarto ya alcanza un nivel de preocupación que no es solamente un particular, como decíamos, a una empresa, sino también una entidad profesional, algo que nadie imaginaría. Y le pregunté, ¿a dónde van a poner la plata? Por ahora la vamos a poner en una caja de seguridad, porque obviamente tienen que resguardar los aportes que hacen los afiliados para sus distintas actividades. ¿Qué ha pasado aquí? Que la gente está teniendo miedo de que la plata que tienen dólares en los bancos haya, por parte del gobierno, una pesificación forzosa. Sobre esto hay que aclarar que no hay nada, los funcionarios lo han desmentido, pero la gente un poco como que ha vuelto a revivir la película del año 2001 y 2002 y se está curando un poco esto en salud. Bueno, junto con eso, también hoy se ha publicado una noticia en los diarios especializados de economía que dicen que si vos retirás la plata en dólares, esa plata tenés que ponerla en tu declaración de bienes personales. Le preguntaba justamente a los profesionales que liquidan impuestos, ¿cómo es este tema? Bueno, dice, si vos retirás la plata de una caja de ahorro o de una cuenta corriente, obviamente la AFIP toma nota de ese retiro y dice después a ver qué ha hecho esta persona con esa plata. Vos decís, bueno, yo la declaro esa plata, la pongo en bienes personales y hay que recordar que en bienes personales... Se paga. Se paga. Cuando vos tenés más de 305 mil pesos, ya sumado tu casa, tu auto y tus otros bienes, tenés que pagar el impuesto a los bienes personales. Podés decir, lo consumí, yo tenía 10 mil dólares y... Me lo gasté. Me lo gasté, me gusta ir a lo mejor a Estados Unidos, al Caribe, a viajar, a pasear, pero tenés que tener cuidado porque en tu declaración de ganancias, esa plata debe figurar consumida. Claro. Puesto que si no... Hay que demostrarlo, digamos. Que la has consumido, porque si no, la AFIP va a decir, es incompatible que haya retirado tantos dinero del banco, consumió menos y no está pagando los impuestos correspondientes. O sea, todo este tema del dólar nos obliga a ser muy prolijos en nuestra declaración de impuestos, puesto que ahora hay un mayor control sobre eso, y como decíamos, tener en cuenta esto, que es hoy una preocupación de muchos, saber qué hacen con su dinero en caja de ahorro o en plazo fijo. Recordemos el dólar 4.28 en Capital Federal, unos 5 centavos más en la Plaza Córdoba, así que los subsidios, dice como Sabela, lo puse a Mascherano a jugar atrás y lo dejamos para otra oportunidad. Esa es manita de Schiavi, ¿no? Porque el domingo erró un penal y ayer se enojó con todos los medios y se enojó con los empresarios. Es otro Schiavi. Muchas gracias, Juan. Muy amable.